Uso de EPP y reporte de condición de implementos. Los equipos de protección personal pueden evitarte una consecuencia mayor y los superhéroes lo saben. El uso del casco. El casco te protege contra golpes por caída de objetos en la cabeza o caída del personal al suelo. Uso de uniforme con prendas de cinta reflectiva. La cinta reflectiva aumenta la visibilidad del usuario en la vía. El gorro te protege del sol. Uso de botas de seguridad. Las botas te protegen contra golpes por caída de objetos en el pie y resbalones. Uso de lentes de seguridad. Los lentes te protegen contra la proyección de esquirlas de vidrio. Uso de guantes de seguridad. Los guantes te protegen contra cortes por rotura de vidrio u otro material punzocortante. Si tus implementos de seguridad se encuentran en mal estado o se te perdieron, solicita la reposición de forma oportuna a través del formulario reporte de estado de EPP que se encuentra al finalizar tu evaluación semanal. Los superhéroes y guerreros, siendo personajes fuertes y entrenados, se sienten vulnerables al riesgo y usan sus EPP. Por ejemplo, un guerrero espartano, un caballero de época medieval, el Capitán América o un soldado de Star Wars. Recuerda, los EPPs pueden evitarse una consecuencia mayor y los superhéroes lo saben.